Vamos con información del estadio Tawichi, luego de varios meses se reinició el trabajo de refacción del principal campo deportivo en Santa Cruz. Ahora, cuando será utilizado nuevamente, continúa siendo una gran incógnita. El fin de semana realizaron pruebas del nuevo encerrado que tendrá la cancha del Tawichi. Están reemplazando la malla por vidrios de seguridad. El encerramiento perimetral con un vidrio de 30 milímetros, un vidrio antivandálico, también el mejoramiento de las aceras, mejoramiento de los kioscos, el mejoramiento del palco oficial y también refacciones de impermeabilización que ya necesitaba este estadio. Obviamente la obra está paralizada por los motivos y razones que nosotros sabemos y simplemente estamos ahorita haciendo un proceso de prueba. El prueba del encerramiento para ver si resisten estos vientos y también estamos haciendo las pruebas del anclado de las butacas al hormigón. Eso es lo que nosotros podemos informar, que es una obra que una vez que pase esta pandemia la culminaremos en el plazo contractual. También iniciaron la instalación de 14.300 butacas en la zona de General y Preferencia. Se va a realizar en esta primera etapa solo General y Preferencia, igual que el embutacado de General y Preferencia, en su totalidad, que son aproximadamente 7.400 butacas por cada sector. Hay un avance considerado y obviamente una vez que se supere este tema de la pandemia, nosotros creemos que unos tres meses más estará el estadio concluido y ya habilitado para jugar competiciones internacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.